Familiares y amigos buscan una persona que desapareció en el deslizamiento del día sábado en el Puente Armas. Las tareas de búsqueda y rescate continúan. La familia y los compañeros de trabajo de Gonzalo Cepita Vilca llevan tres días de angustiosa espera. Su esposa e hija se salvaron de morir en el deslizamiento, pero el joven de 29 años quedó sepultado con su auto bajo toneladas de tierra. Su esposa lo evacuaron al hospital Acuíres, está internado. Su papá, su familia están en el desrumbe esperando ahora y al otro lado, que viene de Caranave. Están ahí su mamá y su papá. Entonces ellos quieren que aparezca su hijo, aunque vivo o fallecido. El mal clima hace temer lo peor a los familiares de los desaparecidos y a los equipos de rescate. Cualquier momento podría ocurrir un nuevo derrumbe.